Sí, 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 tenemos que poner una cámara detrás para que lo vayáis a bailar, porque este hombre, no sabéis cómo baila. Y cómo canta, ¿eh? Y cómo canta. ¿Y cómo cantáis vosotras? Bueno, no mejor que tú. Bueno, aquí cada una con su estilo, pero cuando llegó el éxito con esta canción que estábamos escuchando de fondo, vosotros os lo esperabais. ¿Fue así como de repente? No, 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 nada. Para nada, de nada. Además, fui yo quien lo manejó. Verás quién va a hablar en la entrevista porque no deja hablar a nadie, ¿eh? Ah, no. No, hija. ¿Quién es la que más habla, no? Ya. Lo que pasa es que a mí me llamaron por teléfono y la verdadera...